Y esta presentación no estaría completa si no habláramos aquí de las dificultades o de qué es lo que hemos aprendido por el camino, cuáles han sido los retos o cómo la Asunta en concreto ha abordado este proyecto en particular. Para hablar de ello, quiero invitar al escenario a Manuel Borobio, director del Instituto de Estudios del Territorio, y a María José García VI, directora de Innovación de la Antega, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Sobre el escenario, les acompañan Noemí Sanchitrián, directora comercial de Herri España, y José Carlos Hernández, director de Servicios Profesionales de Herri España. Manuel, María José, ya que sois los invitados, os voy a lanzar la primera pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Podríais resumir qué es lo que hemos aprendido vosotros y nosotros durante el proceso de implantación de esta plataforma? Bueno, la verdad que lo que habéis aprendido vosotros, lo mejor que lo contéis, ¿no? Por nuestra parte, yo creo que es complicado en muy poco tiempo decir todo lo que hemos aprendido durante este año o estos años en los que hemos estado trabajando. Y casi, casi, por no tampoco extenderme, yo haría el símil de un viaje, ¿no? En el que de alguna manera hemos iniciado un viaje y como cualquier viaje, la mejor forma de hacerlo es acompañado y de una buena compañía. En el caso del proyecto dentro de la Junta de Galicia, el compañero de viaje, pues en este caso representado aquí por María José, ha sido Alamtega y como un compañero externo, pues en este caso es Rino. Y quizás sea eso, la elección de la compañía y no alguien que va a tu lado, sino alguien que se implica contigo en ir dibujando y trazando ese mapa, esa senda de lo que estamos diseñando. Y como cualquier viaje, el tema en el que nos hemos apoyado ha sido en un primer diseño en el que hemos querido aprovechar casi, casi, los mimbres o los elementos con los que contábamos en la propia administración. No hemos renegado de toda la historia del pasado y de alguna manera con esas piezas hemos diseñado la hoja de ruta con la que hemos empezado a trabajar. Han sido muchas más cosas, pero yo creo que cualquiera de los que están en esta sala podrían contar muchas mejores experiencias, ¿no? Yo no sé, María José, ¿cómo lo ves? Bueno, pues un poco en la misma línea que tú mencionas. Nosotros a lo largo de la puesta en marcha de este proyecto y obviamente de la mano de los expertos en GIS, como es el Instituto, bueno, lo que estamos es haciendo reconocer de manera tangible la importancia de la información geográfica como un componente estratégico en todo el modelo de información o en toda la infraestructura de información de una organización compleja, como puede ser en este caso la Junta de Galicia. Con este proyecto lo que estamos aprendiendo y lo que queremos en definitiva conseguir es que cuando hagamos una planificación, cuando diseñemos, construyamos cualquier sistema que vaya a apoyar la gestión de la Junta o que vaya a apoyar los servicios digitales que prestemos a los ciudadanos tengan en el componente geospacial, en un GIS, un elemento ya casi nativo, que siempre pensemos en términos de incorporar la tecnología geospacial a los sistemas de gestión y que además lo podamos hacer de una manera a un coste razonable, tanto tecnológicamente como económicamente, obviamente. La dificultad o la especialización que normalmente tienen estos sistemas para externos, digamos, para gente ajena al mundo, pues es necesario salvarlo, integrarlo en los sistemas del día a día, que sean ya un compañero más de viaje. Entonces, María José, tú no vienes del mundo de los sistemas de información geográfica, no vienes del ámbito profesional de lo que es el GIS. ¿Podemos decir entonces que lo que es la información geospacial, las aplicaciones geospaciales, el Antega va a conseguir que esto salga, bueno, fuera de la cueva, fuera de lo que es el Instituto Geográfico o los técnicos? Bueno, efectivamente yo no vengo del mundo GIS, nos hemos dedicado siempre al alumno de la definición de sistemas de información. Yo no diría salir de la cueva, yo diría abrir el cofre del tesoro. Tenéis que pensar que en una organización como la nuestra, la mayor parte de los usuarios a los que van destinados estos sistemas no son especialistas, vosotros aquí sabéis mucho de este tema, pero nosotros no, no son especialistas ni los usuarios dentro de la organización ni los ciudadanos a los que queremos dirigir estos servicios. Entonces, tenemos que conseguir que esto se construya y se haga muy fácil para quien lo recibe. Quizás añadir una cosa y es que, vamos a la línea de lo que estás comentando María José, que es que en paralelo a toda esta reforma estructural que estamos haciendo desde la propia administración en cuanto al diseño de todos los sistemas y de la estructura administrativa de la Junta, el ir poniendo pequeñas migas que nos vayan indicando cuál es el camino. Ejemplos como los que hemos visto esta mañana u otros tantos que estamos desarrollando, que ayuden al resto de miembros de la administración a ver la utilidad de tener este sistema de información geográfico corporativo y compartir esa información. Manuel, una pregunta. Respecto a, bueno, no hemos terminado el proyecto, se está implantando ahora mismo, se está empezando. Yo me imagino, bueno, dificultades hemos encontrado porque a nosotros también nos está pasando internamente y también muchos retos y muchas barreras con las que lidiar en el día a día. O sea, ¿cuáles son los principales retos con los que todavía nos vamos a tener que estar midiendo en el día a día? Yo creo que el reto fundamental es el que está asumiendo ahora cada uno de nosotros, el de reinventarnos en este nuevo contexto en el que estamos. El cambio de paradigma, el cambio de forma de entender la información geográfica y lo que es formar parte de un sistema transversal y corporativo. Quizás el cambio fundamental es el dejar de ver al Instituto de Estudios del Territorio en su área de coordinación de cartografía como un cazador o recolector de datos así al azar o datos que existan por la administración para entenderlo como un agricultor. Igual es porque tengo esa vocación también de agricultor, entenderlo como alguien que tiene que cultivar el dato para realmente recoger el fruto y generar información y hacer conscientes a la ciudadanía y al resto de departamentos de lo importante que es que ese dato genere esa información para hacernos conscientes de lo que está ocurriendo de la manera más dinámica posible en estos momentos. Y desde el punto de vista, María José, de lo que es la parte más tecnológica de aplicaciones que está más en el rol de la Antega, ¿cuál es...? Bueno, en general, en estos proyectos que pretenden ser o que tienen vocación de ser transformadores y de ser transversales a una organización así, pues hay un reto que tenemos que superar y es salir, y lo mencionabais vosotros en muchas de las presentaciones, salir del contexto del proyecto individual a salir del modelo de información y de organización general. Yo quería insistir en el componente corporativo. Aquí tenemos que trascender a la visión departamental un proyecto de este tipo. Nunca lo debemos planificar, dirigir o coordinar desde una visión departamental, de un objetivo puntual o de un objetivo temporal corto, sino que tiene que ser una visión desde el amplio espectro de necesidades que puede tener la Junta y también con una visión a medio y largo plazo. No vamos a hacer algo un poco vinculado al hilo de la evolución tecnológica, sino al cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestras necesidades. Para nosotros también ha supuesto, ¿verdad, José Carlos? Sí, efectivamente. Tiene cierta redactación. El viaje que comentaba Manuel tiene que ser agradable y tiene que ser agradable para todos y al final lo que supone es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo de reinvención. Al final tienes que mirar lo que haces, cómo lo haces y la forma de mejorar, cómo lo estás haciendo, y al final es revisar tus procesos, revisar tu metodología, revisar cómo puedes mejorar todo eso, revisar nuestras capacidades y revisar nuestros equipos profesionales para dotarlos de más capacidad, revisar nuestros planes de formación y, en definitiva, tener una oferta lo más competitiva. La oferta, yo recuerdo, ya cuando empezamos el año pasado a hablar de esto, por la parte que a mí me toca, que es la parte de oferta, recuerdo las dificultades, sobre todo económicas, que se tenían que abordar. Pero yo creo que aquí lo fundamental fue que el objetivo estaba claro. Estaba claro para vosotros y estaba claro para nosotros. Yo creo que antes Mar Pereira apuntaba mucho, que lo que está pasando hoy en día no nos tiene que servir de elección solo para la Administración Pública. Yo creo que la empresa privada también. Y la empresa privada tiene que saber que no solamente hay que facturar, sino que hay que dar el callo, tenemos que estar al lado, porque el objetivo del proyecto es común, somos socios tecnológicos y, teniendo un objetivo común, fuimos capaces de hacer esa propuesta, de empezar y vamos a ver y espero que el año que viene podamos decir que el proyecto de la Ciudad ha sido todo un éxito. ¿Qué recomendaciones, Manuel, María José, nos mandarías para gente que a lo mejor está interesada o quiere pasar por una experiencia similar o en base a lo que habéis vivido vosotros? Bueno, pues en la parte de lo que puedo aportar yo aquí, que es más la filosófica o casi casi de actitud, el no dejarnos maravillar, o deslumbrar por la tecnología. Ser conscientes como administración y como organismo de cuál es el fin que perseguimos en todo el proceso, desde la toma de datos hasta su difusión. Y a riesgo de que me echéis aquí a patadas el decir que, bueno, darles caña, en este caso, a los socios tecnológicos, porque no somos nosotros los que tenemos que acomodar nuestras finalidades o los objetivos de nuestros proyectos a la tecnología que hay disponible, sino que, de alguna manera, vosotros tenéis que ser capaces de adaptar esa tecnología a la finalidad de la sociedad, a los fines que perseguimos como sociedad. Básicamente ese, tener claro quiénes somos y qué función y finalidad perseguimos. Ir acompasando las modificaciones estructurales con los pequeños gestos diarios. ¿Alguna recomendación, Noe? Nada, simplemente que, bueno, si hay un proyecto claro, hay un objetivo claro a medio y largo plazo, dos o tres años de implantación de lo que es una nueva plataforma, o, bueno, aunque ya trabajen con nosotros, modificar ciertas aplicaciones, abrirse a nivel de contenidos con políticas más abiertas, pues, bueno, para su tejido empresarial de la zona o para su comunidad GIS, sino GIS, simplemente, bueno, pues que hablen con nosotros y es estudiar la viabilidad aquí el problema no es la tecnología, siempre es el dinero, pero el dinero al final, si tecnológicamente no se resuelve, es un problema, lo de dinero siempre tiene solución. Sí, en realidad la tecnología siempre está un poco por delante de lo que necesitamos, entonces, sí que ahí yo quiero incidir en el mensaje de Manuel de daros caña, oye, no nos vendáis todo, ayudadnos a poner en marcha lo que realmente nos funciona y lo que realmente encaja en nuestro modelo organizativo y, bueno, en eso estamos. Pues, en esa línea y al final es un mensaje importante a lanzar hoy, ¿no? Como comentaba Manuel, estamos en un cambio de paradigma y estamos evolucionando el enfoque a los proyectos, o sea, todos conocemos el enfoque a los proyectos, cómo los hemos venido desarrollando y cómo hemos venido enfocando esos proyectos con ciclos de desarrollo, evolutivos de esos desarrollos y al final lo hemos visto durante toda la mañana. Tenemos que replantearnos eso. Estamos evolucionando hacia un modelo basado en la inmediatez y basado en la reutilización, en la reutilización de recursos, en la reutilización de plantillas, en la reutilización de soluciones verticales, en la reutilización de modelos de datos pensados para solucionar problemas concretos, ¿no? Y al final aplicando este nuevo paradigma vamos a conseguir tres cosas muy importantes. Reducción de costes, evidentemente una reducción del tiempo y vamos a minimizar los riesgos de los proyectos. Evidentemente vamos a llegar a un mayor número de usuarios. Muchísimas gracias a los cuatro, especialmente a María José, a la Antega, a Manuel, al Instituto de Estudios del Territorio. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, por vuestra presencia hoy aquí y nada, un fuerte aplauso. Muchas gracias.